Lesiones de amor, recibiremos su palabra diciendo Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí, no hay para de salvación en Dios Oh Jehová, ese escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza Oh Jehová, ese escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza Oh Jehová, ese escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza Oh Jehová, ese escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza Oh Jehová, ese escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza Oh Jehová, ese escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí Oh Jehová, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que se levantan contra mí, no hay para de salvación en Dios Oh Jehová, ese escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza Oh Jehová, muchos son los que se levantan contra mí, no hay para de salvación en Dios Oh Jehová, muchos son los que se levantan contra mí, no hay para de salvación en Dios Oh Jehová, ese escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza No temeré aliceedora, no temeré alice a este cliente, me pusié el sitio contra mí No temeré a destillar este cliente, que pusiera el sitio contra mí. A Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria que levanta mi cabeza. A Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria que levanta mi cabeza. Gracias te damos Señor Jesucristo por el amor que tú tienes esta tarde. De tenernos aquí reunidos Señor y oramos en fe creyendo que tú bajarás y nos hablarás y nos alimentarás Señor. Porque no venimos confiando en un hombre, venimos confiando en tu palabra. Y tu palabra es vida Señor, tu palabra es verdadera y en tu palabra está la vida eterna. Así que Señor, cada hermano, cada hermana que ha venido esta tarde, nos sentimos gozosos, contentos, para poder Señor sentarnos un rato y oír lo que tus siervos en este lado enseñó por tu Espíritu Santo. Te damos las gracias y ahora permítenos leer tu palabra en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a oír Efesios. Efesios 1.7 y Efesios 2.13. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo y esperamos que Dios esta tarde nos dé más de lo que venimos deseando. Amén. Amén. Efesios 1.7 leemos en el nombre del Señor Jesucristo en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. Amén. Y 2.13. Amén. Más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Señor, te amamos y te bendecimos y rogamos que tu palabra haga vida a mí y en cada hermano y en cada hermana. Amén. Y cada hermano y hermano que están presentes y los que están ausentes, los que están a través de la red, oramos por cada uno de ellos. Amén. Que tú seas guiándolo y guardándolo, te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que esta tarde Dios sea guiándonos. ¿Cuántos han venido creyendo? Amén. Creyendo en este Dios real y verdadero. Amén. El hermano Hugo Jara Soto, que está trabajando en aquel lugar de Iquique, que lleva cinco años trabajando en alto auspicio, le mandó muchos saludos a ustedes. Amén. Antiguamente estaba ahí el hermano Tomás Ahumada, murió también el hermano Tomás y su hijo quedó trabajando, mi hermano Roberto Ahumada. Un muy buen matrimonio tenía, pero era el segundo matrimonio. Así que ahora está nuestro hermano Hugo Jara y esperamos que Dios les sea bendiciendo y añadiendo a los que han de ser salvos. Amén. También les mandó saludos nuestro hermano Lizardo Sororzano Andrade, de la ciudad de Esmeralda. Le he llegado una literatura que le envié a mi hermano y está muy contento, muy agradecido, dando las gracias a Dios porque yo cuando lo escucho a ellos dar gracias me siento identificado porque en el principio nosotros no teníamos que leer. Y lo que leíamos un folleto lo íbamos pasando de mano en mano y hoy día que les puede llegar a ellos la literatura nos sentimos contentos. Amén. Y esperamos que Dios les sea ayudando. No ha sido así con ustedes porque hoy día tenemos más, más alimento de lo que deseamos. Y si el pueblo no lee porque es flojo. Amén. Yo creo que lo mejor que podemos decir. Yo creo que la juventud si no lee hoy día es porque no se preocupa de su salvación. La salvación está en lo que Dios nos ha dado. Usted quiere tener más vida, está en lo que Dios nos ha dado. Y a veces tenemos bastante literatura y ni la leímos, no leímos ni la Biblia, pero que ojalá Dios le ayude, mis hermanos. Esta semana también Dios ha retirado ya del campo a nuestro hermano Hernán Tobar, que es el hermano que un día me habló de este mensaje. Y él tuvo la paciencia y él tuvo la misericordia de Dios para conmigo de ir a la cancha donde jugaba fútbol. Y luego que terminaba de jugar me venía caminando hacia mi casa. Y él venía hablándome de la palabra. Y esta semana, el día sábado creo que partió y nosotros fuimos el día martes a enterrarlo. Y con tan mala suerte, mi hermano, que el entierro también llegamos atrasado. La funeraria lo enterró media hora antes. El niño ha dicho a las dos de la tarde y lo enterraron ellos a la una y media. Entonces, con los familiares, los que estamos presentes, yo le dije, bueno, arrancó como lobo y murió como lobo. Un lobo cuando quiere buscar familia, el lobo tiene que apartarse de su familia y buscar hembra. Después, en la vida, junto a su familia, hace su propio rebaño y cuando llega viejo, tiene que apartarse de nuevo, irse a morir solo. Y mi hermano murió como lobo porque no pudimos estar presente, arrancó siempre de este lugar, nunca quiso, lo más terrible que me queda el peso en mi corazón, quien nunca quiso perdonar a su familia y entonces, ojalá Dios tenga misericordia. Que ojalá ningún hermano, aunque sea como sea su familia, sea su esposa, sea sus hijos, nunca ustedes estamos capacitados para no perdonarlos. No importa cuán malo hayan sido, si el amor de Dios baja a nuestro corazón, Dios también bajará y lo perdonará. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 por lo que hizo prender bien y él siguió su propio camino y después de 20 años volvió a este lugar y luego desapareció de nuevo. Ojalá que los viejos que estamos aquí no seamos iguales. ¿Amén? Pero hay una realidad que usted y yo no la podemos pasar por alto. Y esa realidad es que si Dios está adentro, dice su siervo el profeta, no puede haber fe, no produce amor. Dice así, lo que produce fe es el amor. Y nosotros tenemos claro que cuando un creyente nace en el reino, el primer fruto es amor. Así que ni por muy malo que haya sido su padre o haya sido su madre, entrando Dios al corazón de ese creyente, habrá perdón. Amén. Porque el amor que produce el Espíritu Santo le hace ver que es más grande que lo que antes tenía. Entonces no puede haber odio, no puede haber amargura, no importa cómo haya sido tu padre o cómo haya sido tu madre o cómo hayan sido tus hijos, lo que importa es que Dios entre al corazón. Si no, ese creyente será creyente de mente, pero no de corazón. Amén. Amén. Ojalá Dios le ayude a usted, mi hermano. Que estos ejemplos de estos ancianos, que Dios los ha retirado y los estará retirando, porque quedamos algunos que ya estamos cruzando la línea, que ojalá Dios nos ayude, mi hermano, a tomar la palabra y a creer la palabra y a saber que lo que produce la palabra es vida. Amén. Y entrando la palabra a nuestro corazón, es imposible que alguien vaya otra vez a fallar. Amén. Que otra vez vaya a adulterar. Amén. Amén. Que otra vez vaya a mentir. Amén. 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 No se me ponga muy serio. Amén. Estamos viendo lo que la palabra produce. Amén. No lo que estamos produciendo nosotros. Amén. Porque estamos creyendo esta tarde y venimos esta tarde con una sola finalidad. Yo ando con dolor de cabeza, mi hermano, y ojalá Dios me ayude, mi hermano. Amén. Amén. La palabra cuando entra al corazón, inmediatamente saca el odio. Amén. 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 Y usted quiere saber qué produce la palabra. La palabra produce totalmente lo contrario de lo que nosotros éramos. Amén. 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 Quizás alguien le pueda contarle a usted lo que produce la palabra, pero alguien, si está en el otro lado, en la cual no ha permitido que la palabra baje a su corazón, él nunca podrá saber lo que la palabra produce. Amén. Será un creyente de mente, pero no de corazón. Amén. Amén. Será un creyente intelectual, pero nada de vida. Amén. Amén. Y yo creo que usted viene a este lugar no a ser un creyente intelectual, sino a ser un creyente de vida. Amén. Amén. ¿Cuántos vienen esta tarde con esa mentalidad? Amén. 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 Entonces, es triste a su hijo, le dije yo, ahí está nuestro hermano Chicho, también andaba con nosotros, le dije yo, murió como lobo y se fue como lobo. Yo he visto muchas películas de lobo, me gustan. Y usted sabe que el león también llega viejo, llega el majó, le da la tanda y ya el viejo sabe que tiene que retirarse. Sabe que no puede ser más líder de la manada y se va, no sé si le quedará un mes, un año, tiene que retirarse porque ya no tiene fuerza para pelear, ni tiene fuerza para crear, procrear, digamos, sino que sabe que él tiene que morir. Así que también el león mire la menada y toma su rumbo y se va. Amén. O que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Que Dios nos dé gracia. Amén. Porque nosotros hemos recibido al león de la tribu de Judá. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Amén. Amén. Entonces, cada creyente que viene a la reunión, debemos examinarnos, no importa que lleve 20, 40, 50 años, debe examinarse en su corazón si está recibiendo la palabra aquí o acá. Es la verdad. Ven a mí. Amén. Entonces, Dios es un Dios real. Amén. Dios es un Dios verdadero. Amén. Cuando la palabra baja al corazón, inmediatamente se produce una cualidad que ahora tú, aunque quieras odiar, no puedes odiar. Amén. Amén. Yo no sé si lo pueden creerlo ustedes. Yo lo viví en presencia. Lo viví con mi padre y lo viví con mi madre. Amén. Yo a mi madre podía haberla matado, haberla titurado a los 15 años cuando ella me negó. Y siempre mi padre, cuando me encontraba en las cantinas, en los boliches, me decía, tu madre los negó. Yo no voy a creerlo. Yo, cuando junté plata, a los 15 años la busqué y era verdad que me había negado. Pero cuando Dios bajó a mi corazón, tú la puedes perdonar. Amén. Tú la puedes entender. Amén. Tú puedes ayudarla. Amén. Amén. Y Dios saque ese odio. Amén. Amén. ¿Cuánto lo crees? Amén. Mi madre hoy día va a cumplir 89 años y sin cachiporrearme, quizás sea uno de los más que la ayuda. Le he comprado todo lo que he podido comprarle. Y hoy día le compro pañales, toallitas, le llevo para tres meses, para que mi hermano no tenga problema en cambiarla. Y me siento contento. Amén. Aunque no me conozca, pero me siento contento. Amén. Cuando Dios baja el corazón, Dios hace un cambio. Amén. Saca el odio. Amén. Y entra la dulzura del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren recibir esta noche al Espíritu Santo? Amén. Nos da un vuelco. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su amor? Amén. Dirán ustedes, estoy hablándoles fantasía. No, mi hermano. Cada uno, cada hermano, cada hermana tiene su realidad. Amén. Y tiene que vivir su realidad. Amén. Yo no podía hablar de un Dios real porque sé lo que significa un Dios real. Cuando yo llegué a esta palabra y llegué a este mensaje, las escrituras que hablaban de papá y mamá, pum, para afuera, para allá, no las podía aceptar. Y llevaba dos años ya perseverando en este mensaje, cuando un día Dios bajó en la noche y Él bajó y cambió la naturaleza. Amén. Amén. Dios cambia como Él quiere. Amén. Entonces, yo le digo yo, hay un Dios que cambia. No es un Dios místico, es un Dios real. Amén. Y es un Dios verdadero. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Entonces, si es un Dios real, un Dios verdadero, mi hermano, es porque Dios existe. Amén. ¿Y cómo tú puedes hablar de un Dios que existe? Porque Él me cambió. Amén. Amén. Yo antes, antes quería matar y no pude matar. Dios me cuidó. Amén. Si no, habría sido un asesino. ¿Ve? Entonces, tú sabes lo que era antes y lo que es ahora. Amén. 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 Lo mismo le digo a los hermanos que son carnívoros. Tienen que llegar a experimentar en la vida, en la presencia de Dios, que el Espíritu que antes los tomaba y que ahora no lo tienen, Dios le va, el diablo se le va a presentar y ellos no van a poder decir no. Amén. 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 Porque el Dios real bajó y se puso al medio. Amén. 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 Y él colocándose al medio, no hay manera. Amén. ¿Esto, hermano? ¿Quién es que se colocó al medio entre mi hermano Leiva y El Mundo? Las cinco balas salieron y ninguna llegó. ¿Quién estaba al medio? Sí. Gloria, aleluya. Creo que me entiendo. Gloria, Dios. Amén. ¿Quién estaba al medio? Dios, por más. Amén. Amén. Dios es nuestro escudo. Amén. Entonces, ¿quién le va a sacar esa experiencia que le dispararon a él y no le llegó ni una bala? O que fue muy macanú. Tenía, era, tenía, no, era Dios que estaba ahí parado. Amén. Dios se para entre nosotros y el mundo. Amén. Amén. Por eso es que somos creyentes de este Dios real y verdadero que Él cambia. Amén. 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 Y aquí hay que rendirse. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aquí hay que rendirse para que Dios haga la obra maravillosa. Amén. O quizás mi esposa está aquí viva. Quizás yo pudiera la dejar botada años atrás. Y fui a hablar con el señor abogado. Me dijo, tráeme 50 mil pesos y te arreglo. Tiene otro problema. Ven. Pero yo no estaba reconociendo que yo había fallado. Lo que cuesta que la persona reconozca. Amén. 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 Yo no estaba reconociendo que no había cumplido como un padre. No estaba reconociendo que no había cumplido como un esposo. No le había hallado alimento. No le había hallado alimento a la guagua. Entonces, ¡ah! Se fue. Se... Y la persona agarra odio. Pero cuando uno reconoce, Dios cambia las cosas. Amén. Amén. El problema está que la persona en sí mismo a veces nunca reconoce lo que es. Amén. Tiene que bajar Dios adentro. Amén. Y hacerle reconocer que realmente sin Dios nada somos. Amén. 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 Por eso es que la obra no es del hombre, la obra no es del pastor, la obra no es de los diáconos, la obra es del Espíritu Santo. Amén. Ustedes esta tarde no están por mí aquí, mi hermano. Esta tarde están porque creen que el Espíritu Santo puede hacer una obra. Amén. Creen que el Espíritu Santo esta tarde los puede sanarlo. Porque Dios es nuestro sanador. Creen que el Espíritu Santo puede sacar lo que está adentro. Amén. 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 Como dice la escritura, en el cual tenemos redención por su sangre. Él pagó un precio por ti y por mí. Sin que tú lo merecieras. Él fue nuestro Redentor. Y nuestro Redentor trajo redención a tu vida. Ahora tienes que reconocer que Dios es grande. Que Dios es maravilloso. Que Dios es real. Que Dios es verdadero. En el cual tenemos redención por su sangre. Porque la sangre es la que limpia. La sangre purifica. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? En su sangre hay remisión de pecados. No importa el demonio que esté gobernando. En la sangre va a limpiar. Porque esta sangre tiene poder. Si la sangre que corre por nuestro cuerpo. Cuando te entierras un clavo. O cualquiera cosa. Uno aprieta y aprieta. Nos deja que eso se chupe. Cuando se chupa mi hermano. Nos sale sangre. Entonces lo que tiene que hacer la persona. Es tratar de que salga sangre. Amén. Hay personas en el mundo. Que usaban cuchillas sin. Bueno no lo explicarle yo. Yo lo vi mucho ya. Entonces se mete la cuchilla y se chupa. No sale sangre. Se desangra interiormente. Pero hay otras cuchillas con sangría. Yo también fabriqué cuchillas. Y era bueno para la cuchilla. Me gustaba mucho. Todavía me gusta lanzarla a mi hermano. Amén. Tengo esa manía. Amén. La hermana Rosalba me regaló una cuchilla muy buena mi hermano. Y esto día la probé. Tira ahí. Bailando ahí. Amén. Ahora con usted no le voy a tirar la cuchilla mi hermano. La cuchilla que le va a llegar va a ser de la palabra. La palabra es como cuchilla. Es como daga. Se mete adentro. Lo va a escarbar. Y le va a sacar todo lo que le está de mano. Amén. Y si usted se enoja conmigo. Se va a enojar con la palabra. Porque la palabra viene para limpiarlo. Pero tengo que reconocer. Que en su sangre. Hay remisión de pecados. Amén. En el cual. Tenemos redención por su sangre. La remisión de pecados. Por la riqueza de su gracia. O sea. Cada sangre que él derramó. Vino por su gracia. Vino trayendo redención. Si a él lo azotaron. Cayó sangre divina. Porque en él no había pecado. Amén. Si en él. Le colocaron la corona de espina. Mientras que esa corona. Clavaban esas agujas. Mi hermano. Sangre corría. Entonces dice el profeta. En un mensaje. Significa. Que cuando fue colocada esa corona de espina. Cada pensamiento tuyo. Fue crucificado. Amén. Amén. Y salió sangre. Y salió sangre. Corrió. Y corrió para redimirte. Cubrió para. No importa que pensamiento sea el más sucio. Dios lo redimió. Mi hermano. Amén. Porque hubo sangre divina. Amén. No sé si lo puede entenderlo usted mi hermano. Amén. 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 Sangre de un cuerpo que no había pecado. No había fallado. Amén. No se había contaminado. Amén. Amén. El único pecado que había en él. Que así había convierto de carne. Amén. 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 Pero en esa carne estaba santificada. Esa carne estaba limpia. Amén. 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 Esa carne no adulteró. Esa carne no mintió. Esa carne nunca hizo nada malo. Amén. 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 La única manera que él vino en carne para mostrarte a ti que se puede vencer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque dentro de esa carne estaba el lobo. Amén. El eterno. Amén. El que no tenía principio y fin. Amén. Amén. Y nunca esa carne pecó. Ni nunca esa carne pasó una tentación mayor. Él supo vencer. Amén. Porque estaba dentro de él el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué razón un hermano, una hermana falla? Es porque no está el Espíritu Santo. Amén. Eso es. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, tiene que haber una necesidad en su corazón. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Porque sin el Espíritu Santo, seremos diablos caminando. Amén. La verdad es la misericordia de Dios. Amén. 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 Sí, señor. Sin el Espíritu Santo, estaremos siempre peleando, luchando para irnos al infierno. Amén. Amén. La verdad es la misericordia de Dios. Señor, es la verdad, Padre. Amén. ¿Vos lo entiendes? Amén. Puede usted estar sentado aquí, estar luchando para irse al infierno, porque necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sin el Espíritu Santo, no somos nada. Amén. Amén. La verdad es la verdad. Amén. Amén. Más ahora en Cristo Jesús, ve, vosotros que en otro tiempo, estaba ahí lejos, ¿cuántos aquí sentados, algunos están todavía lejos y necesitan que el Espíritu Santo entre? Amén. Amén. Usted dirá, mira, no, aquí mismo, aquí. Amén, señor. Tiempo presente. La palabra está presente. Amén. La palabra se está cumpliendo ahora mismo. Amén. 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 Dios está ahora mismo, no la mire para allá, está ahora mismo cumpliéndose. Amén. Amén. Porque Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, significa que Él te puede sacar lo malo que está ahora mismo. Amén. 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 Que Dios nos saque de la naturaleza, saque la naturaleza de papá, de mamá, de abuelo, de bisabuelo, y que manifieste su naturaleza. Amén. Amén. Yo digo, sacar la naturaleza de papá, sacar la naturaleza del abuelo, del bisabuelo, yo le digo estas palabras, porque un día yo empecé a investigar mi familia, y empecé a investigar por mi hijo mayor, y mi papá se paró ahí en mi abuelo, no siguió más, no me dio más luz, porque dice que traemos esa naturaleza, viene caminando en nuestros cuerpos, pero en alguno tiene que morir. Amén. 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 Entonces Dios le ayude. Dios le dé fuerza. Amén. Amén. Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Amén. Usted dirá, ¿por qué el hijo salió así? Vea la naturaleza. Vea primeramente su naturaleza, luego vea la naturaleza de su padre, y luego vea la naturaleza de su abuelo, y viceabuelo. Amén. 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 Tiene que haber un chequeo profundo. Amén. Amén. No sé si lo pueden creer o no. Amén. Amén. Entonces, se fijan su naturaleza, luego vea la de su padre, y luego vea la de su abuelo. Ay, ay, ay. Ay. Y cuando llegué donde el abuelo, oiga, ¿y por qué entonces mi abuela vivía allá y mi abuelo acá? Amén. 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 pero aquí en Cristo esa naturaleza va a morir porque el hijo que ahora viene no va a manifestar la naturaleza de su papá ni de su abuelo ni de su bisabuelo sino que él tiene que mostrar la naturaleza de Cristo todo en este tiempo del fin estamos siendo engendrados por el Espíritu Santo ya el margenio de papá el margenio de tu abuelo o tu bis ya ese margenio tiene que morir tú lo puedes decir tengo el genio de mi padre o tengo el genio de mi abuelo eso tiene que morir en otras palabras el profeta que es lo que es morir que Dios mate esa naturaleza que va caminando porque esa naturaleza está en la sangre entonces el mensaje ya me voy a dar el nombre dice ahora Dios tiene que venir y traer y traer una transfusión de sangre sacar esa sangre carnal y colocar sangre divina sacar esa sangre bestial y colocar sangre de su palabra entonces el cuerpo nuestro va a sufrir siete transfusiones va a venir una transfusión de fe la sangre de Jesucristo es fe que va a ser una transfusión y tú vas a tener fe para caminar tú vas a tener fe para decir amén tú vas a tener fe esta tarde para creer la palabra porque Dios sacó esa sangre mundana cuántos han leído la estatura de un varón perfecto ahí me acuerdo amén dice este cuerpo tiene que sufrir siete transfusiones amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia amén siete transfusiones y luego dice tiene que haber una transfusión de virtud si tú eres bueno para hablar bueno para condenar si eres bueno para sembrar discordia amén aleluya entonces Dios tiene que cambiar esa naturaleza amén porque con quien tú converses siembra discordia siembra discrepancia me metí en un terreno difícil léase la estatura creo que la estatura un varón perfecto no recuerdo pero habla de las siete transfusiones y está hablando también ese mensaje si no me equivoco está hablando de que cuando nosotros tenemos un parche de una bicicleta nosotros no venimos a parchar sino que venimos a nacer amén y dice ya 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 este este como se llama esta esta goma o esta esta cámara no se le puede colocar o parchar con un hule tiene que ser goma y luego no es echarle pegamento ni como nosotros usamos rápido mi hermano el hijar y luego el pegamento no hay nada mi hermano porque al mayor a mayor velocidad se va a calentar y se va a soltar hay que llevar esa goma con goma y meterlo al calor que se funda y que los dos hagan una misma masa la única manera que cuando tú corres y a mayor presión de calor no se despegue es que los dos sean una misma masa entonces eso es lo que le pasa a muchos creyentes cuando vienen los problemas las batallas los roces se despegan que me dice entonces Dios tiene que fundirlo y traer dice la segunda etapa virtud entonces que virtud salió de Jesús cuando la mujer lo tocó estoy citándole el mensaje de la estatura de un varón perfecto pero que virtud sale cuando alguien se acerca a tu lado tiene que venir una transfusión que virtud sale de ti cuando le conversa a otro hermano que mi pastor me pasó que es lo que sale de ti el creyente por su fruto se delata lo que es y quizás hemos leído mucho el mensaje de la estatura de un varón perfecto hemos leído mucho de estas siete virtudes porque su siervo dice perdón Pedro dice si estas cosas estuvieran en vosotros no hay dejaréis de estar ociosos ni estériles en el conocimiento de la verdad si virtud ciencia templanza fe virtud ciencia templanza paciencia temor de Dios y amor fraternal estén estas siete cosas tú no serías estéril y cuando una persona es estéril cuando esa persona no produce nada creo que me entienda estéril es una persona sin Cristo estéril es una persona que no ha recibido el Espíritu Santo estéril es una persona que vive en amargura estéril es una persona que vive acomplejada estéril es una persona que por cualquier cosa se enoja y nosotros nos damos cuenta que mucho mi hermano solamente en la segunda etapa que se llama virtud fracasamos pero estamos aquí desea usted que virtud venga ojalá Dios nos ayude Dios nos dé gracia a todos amén porque aquí no se escapa nadie aquí todos estamos en el juego entonces cuánto desean que cuando alguien se acerque a ti vida salga de ti que cuando una joven se acerque a ti vida de la palabra salga que cuando un joven se acerque a ti vida de la palabra salga y no deseos carnales entonces esa persona necesita una transfusión de sangre en su segunda etapa en su segunda manifestación en la segunda etapa de crecimiento está necesitando una transfusión de sangre virtud porque cuando a él lo tocó esa mujer que está con ese flujo de sangre él dijo virtud salió de mí pero maestro si todos te están tocando pero hubo alguien amén ojalá Dios nos ayude el cuerpo nuestro cuerpo necesita siete transfusiones y no olvidamos a veces nos vanagloriamos a veces y no vanagloriamos con la palabra predicándole a otros hablándole a otros y a veces esta virtud no está en nosotros amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos aunque tenga dolor de cabeza esta noche tengo que decir para usted para mí será bastante dolor de cabeza ahora vamos a tener que ir al banco de sangre para que Dios nos transforme es como un día di sangre y me desmayé me tiraron al banco después el médico devuélvanle la sangre y ahí tuve que estar gotas gotas la sangre corriendo en mi cuerpo está helado nos falta sangre sangre divina amén 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 ¿cuánto desean mi hermano? queremos sangre divina todo mi hermano amén quizá ustedes van a leer ahora con mejor entendimiento el mensaje el estatuto de un varón perfecto si estas cosas están en vosotros dijo dijo Pedro no dejaré de estar ociosos amén 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 ni estériles amén primero Pedro por favor un hermano los que tienen Biblia los que aman su palabra y andan con la Biblia primera Pedro segunda segunda mire Simón Pedro tiene toda su Biblia ya no voy a predicar el mensaje que traía valió el dolor de cabeza entonces amén Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que había alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo gracias y paz o sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud por los cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ella fueses hechos participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concubiscencia vosotros también poniendo toda diligencia o sea esforzándonos por esto mismo mostrar mostrar amén o sea no es solamente oírlo no es solamente conocerlo tiene que haber una demostración de lo que estamos creyendo y si en mí o en ti no hay vida como vamos a demostrar esto amén yo tengo la biblia antigua aquí mostrar en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia y en la ciencia templanza y en la templanza paciencia y en la paciencia temor de Dios y en el temor de Dios amor fraternal y en el amor fraternal caridad que amor divino amén amén y este verso nos da duro a todos porque si en vosotros hay estas cosas y abundan ¿cómo dice como dice su biblia hermano no 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 tú ya no me leas esa parte porque si estas cosas están en vosotros pues si estas cosas están porque si en vosotros están si en vosotros hay estas cosas y abundan estoy leyendo la biblia antigua la nueva que dice ahí a ver ahí está la antigua dice porque si en vosotros hay estas cosas y abundan dice no dejarán estar ociosos amén ni estériles en el conocimiento de nuestro señor jesucristo amén dice su siervo en un mensaje usted necesita fe para estar sentado aquí usted necesita fe para creer que el varón que está delante que igual que usted le va a hablar la palabra porque usted tiene que tener fe divina para no estar mirándolo a él si no estás creyendo que lo que él va a hablar va a ser Dios en él necesitamos fe fe para estar sentado aquí mi hermano en lugares celestiales en Cristo amén fe para creer en alguien igual que usted mi hermano pero que Dios pueda bajar y hablar necesitamos fe pero ahora necesitamos una cosa más grande virtud mostrar en vuestra fe virtud virtud entonces fe virtud virtud amén amén para pararse en el centro y no hice para allá ni para acá y aquí donde fallamos mucho nos vamos para allá y descuidamos y luego el otro te tira y tú te tira porque la serpiente cuando yo andaba carriendo leña cuando van a encontrar el camino atravesada lo primero que hace la serpiente hace esto empieza a buscar la temperatura del cuerpo a captar la temperatura la distancia entonces yo a ese venía transpirado y vaya marcaría y cuando me pillaron de mala agarraba una piedra y le chancaba la cabeza mi abuela decía a una serpiente no hay que pegarle en el cuerpo hay que chancarle la cabeza el secreto está en matar la cabeza el secreto está en matar la cabeza a ese hermano que habla mal en chancarle la cabeza o a esa hermana que habla mal hay que chancarle la cabeza la debilidad de un ratón donde está en el cuerpo o la cabeza tú le puedes disparar todo lo que pueda al cuerpo y no va a pasar nada es un elástico pero si tú mira al ratón y sabes que pegando aunque sea lees el golpe en la cabeza al ratón queda listo un día a mi hija Ruth le salió un ratón en el baño y gritaba condenado fui yo me busqué mi raque lo miramos y murió un golpe leve si no es que llenta y virtud el oso va a morir inmediatamente si una hermana hay virtud y la otra viene con veneno virtud va a triunfar porque le va a pegar justo en la cabeza no va a dejar que hable mal de su esposo no va a dejar que hable mal de su hermana no va a dejar que hable mal del pastor no va a dejar que hable mal de sus diáconos entonces que muchos de nosotros a veces hemos actuado como víboras y yo lo sé hermano no se me hagan los tontos mi hermano yo me hago el tonto pero no soy leso sé que hablan mal se han expresado mal me han dicho tanta tontera mi hermano que yo prefiero hacerme el tonto y esperar que Dios haga una obra en ustedes porque la vibra es más fácil pero esa vibra muere una sola vez me sentí afligido porque una vaca me siguió mi hermano le agarré mala lo miramos y me agarró mala y tuve que arrancar salté a la cerca y de puro picoto tomé una piedra la miré donde estaba y le cae dije yo menos más que no murió las vacas se desorbitan los ojos cuando están tan media tan media azul le va ¿cómo ve usted a la persona cuando está mal así es el ojo le bailan amén o le tiritan los ojos no hay paz necesitamos virtud entonces yo creo que este cuerpo aquí esta tarde es virtud todo y no estoy hablando para el que no ha nacido estoy hablando para los que han nacido esto no es para los que no han nacido esto es para los que han nacido aquellos que ya saben una experiencia que Dios ha bajado a su corazón pero ahora saben que le dictan virtud amén amén oh y sin chara más ciencia sin chara más templanza templanza no es dominar el cigarrillo no es dominar no de templanza dijo dice el profeta es saber controlar la ley amén 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 eso es amén amén oh dice su siervo en ese mensaje siempre la cadena se rompe en la voz más débil significa que usted y yo nos rompimos en la voz más débil algunos se rompen en virtud y otros la gran mayoría cae en templanza amén 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 y señor Dios tiene que hacer una gran fusión amén amén la estatura la estatura de un varón perfecto amén 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 porque mire la palabra lo que dice y ya son las nueve y diez hermanos nos vamos entonces que me está dando duro la palabra que vamos a seguir amén preferir renunciar amén porque si en vosotros hay estas cosas y abundan no dejarán estar ociosos miren ni estériles en el conocimiento que es ciencia de nuestro señor jesucristo amén ni estéril hay pero miren lo que dice el verso nueve más el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta habiendo olvidado la purificación de que ve que está hablando de un creyente que ya estamos hablando de un creyente que va caminando a la estatua de un varón perfecto estamos hablando de un creyente nacido en el reino no estamos hablando de un creyente no nato más el que tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta habiendo olvidado habiendo olvidado de a que de a donde Dios lo sacó habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual hermanos procurar tanto más de hacer firme vuestra vocación y erección porque haciendo estas cosas ve dice no caeréis jamás y porque muchos de nosotros caemos por lo cual hermanos procurar más de hacer firme vuestra vocación y erección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera o será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro señor y salvador jesucristo entonces quiero decirle esta tarde necesitamos que Dios nos haga la transición y quiero que piense esta tarde no me miren a mí nomás yo quiero mirar a ustedes también todos necesitamos unos más y otros menos vamos a tener que hacernos diálisis esta tarde para que es la diálisis mi hermano es para purificar la sangre y sacar todos los residuos que están caminando que la sangre el cuerpo no puede botarlos para eso se hace diálisis pero quiero más que la diálisis quiero que me haga una transfusión entonces no es lo que tú dices ser es lo que Dios dice de ti ahora tú puedes entender que la palabra es clara y precisa cuando dice por sus frutos es conocido el árbol yo tengo un pequeño un pequeño ¿cómo se llama? pomelo rosado y ya este roto tiene así un fruto me está demostrando que es pomelo y el otro un limón de pica y ya tiene dos limoncitos el año pasado me dio uno y ya tiene dos ya me está demostrando que va a crecer ya no eres como cuando Dios lo llamó que andaba dando bote por todos lados ahora está dando frutos estos días le pequé la tierra compré abono más el abono que tengo mío personal en la casa y lo eché porque quiero que sean bonitos y estuve conversando con ellos ojalá que me entienda y al grandote que me da como 500 pomelos le eché lo aboné hace tres años le pico hacia abajo y le dejo el abono y yo creo que este año ya vamos a tener que abonarlo porque no están muy grandes los pomelitos así nomás tú sabes cuando necesitas ya el abono ahora cada creyente sabe lo que le falta cada creyente tiene que saber si está actuando como el mundo o está actuando como la palabra por su fruto es conocido que virtud está saliendo de ti que virtud está saliendo de mí oh Dios nos ayude Dios nos dé gracias Dios el mismo de ayer de hoy por los hijos nos ponemos de pie Padre te damos gracias tú sabes que en mi mente ni en mi corazón estaba no había nada ni nada de lo que tú me has hecho ahora esta tarde pues te doy gracias esta tarde porque tú permitiste venir con este dolor de cabeza y tú bajaste Señor por hablarme a mí por hablarle a mi hermano a mi hermana que tú eres el Dios que cambia el Dios que hace la obra maravillosa eres un Dios grande y maravilloso Señor Jesús te damos gracias te damos gracias tenemos que reconocer Señor que a veces creemos tener estas siete virtudes pero a veces las creemos que las tenemos en la mente pero no en el corazón así que todos los manufacturados que hay en mí sácalos sácalos obra tú Señor seas tú obrando seas tú manifestando tu palabra y tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada bendecida Señor te amamos y te bendecimos te rogamos por cada lugar donde tu palabra llegue Padre donde los hermanos estén escuchando tu palabra Señor que es mejor reconocer porque tu palabra igual nos va a pillarnos Señor tu palabra igual nos va a discernir tu palabra y ante tu palabra todos quedamos desnudos porque tu palabra dice compra de mí uno refinado en fuego para que no se descubra tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas y aquí Pedro está hablándonos si estas cosas no están en nosotros está ciego y tiene la vista muy corta significa que no está viendo nada así que te damos gracias cada hermano cada hermana levantamos las manos esta noche Padre para decirte Señor con todo nuestro corazón aquí estamos dispuestos Padre a que haga una transfusión una transfusión de fe una transfusión de virtud una transfusión de ciencia una transfusión de templanza una transfusión de paciencia una transfusión de piedad una transfusión de amor fraternal para que caridad pueda mostrarse en cada uno de nosotros saca toda la esterilidad que está caminando en nosotros te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre le decimos gracias Señor por hablarme esta noche por hablarme mi vida Señor porque veo que tu me amas Señor y tu al que amas lo castigas Señor al que amas tu lo ordenas al que amas tu lo disciplinas pues te damos Señor gracias gracias oh alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre ven Señor Jesús ven a tu pueblo Padre ven a mi alma ven a mi corazón y tu vida se manifieste a través de mi aleluya adórele mi hermano dele gracia amén alábele alábele mi hermano oh aleluya gracias alábele amor oh perdona mi miraga Señor perdona nos iremos cantando a la casa de Jairo aleluya amén 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 Encuentro tan inmenso y numeroso, una parte que diga en el Señor. Encuentro tan inmenso y curioso, hoy en día no se encuentra sangre hoy. Encuentro tan inmenso y curioso, hoy en día no se encuentra sangre hoy. Y tú salió de él, y ella salió, y si me tocas tú, sanas también. Encuentro tan inmenso y curioso, hoy en día no se encuentra sangre hoy. Encuentro tan inmenso y curioso, hoy en día no se encuentra sangre hoy. Encuentro tan inmenso y curioso, hoy en día no se encuentra sangre hoy. Amén. 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 Asunto a la mujer que fue conmigo, devolvete el Espíritu del Señor. Virtud salió de él y ella salió. Y si le tocas tú, sanas también. A que vuelvo a mi pez, soy numeroso. Una parte creía en el Señor. Que no ves los enemigos y no son. Hoy en día los encuentras aun peor. Asunto a la mujer que fue conmigo, repolvete el Espíritu del Señor. Y si le tocas tú, sanas también. Amén. 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 sanas también Amén, Amén Amén al salir por esta puerta esta noche voy a entregar dos mensajes que preparé en delante uno se llama la lucha y el otro aquel día en el Calvario pero antes que lean esos dos mensajes léanse la estatura de un varón y cuando la lean no miren mirando al hermano ni a la hermana mírense a sí mismo si el domingo Dios me permite leerle el mensaje, se lo voy a leer pero ahí está todo lo que tocaba ahí en el mensaje que Dios nos ayude siempre lean no mirando al otro no mirándose a sí mismo la palabra no viene para el hermano ni para la hermana la palabra viene para mí porque Dios quiere edificarnos a la estatura de un varón Dios le bendiga Amén 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 Desde que comencé, mi Dios me dio, para ver este tiempo. El camino, el marco, yo lo merecí, porque es lo correcto. La lluvia quiso ahogarme, al comenzar fuertes vientos y nubes, me hicieron la paz. Mas el sol reflejó, con sus rayos mi fe, y hoy feliz, yo con él seguiré. Amén. 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 Con tu luz guíame, oh Señor, ayúdame. 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 Oh Señor, ayúdame. Ven y ayúdame, ven y ayúdame. Oh Señor, ayúdame. Ven y ayúdame. Con tu luz guíame, oh Señor, ayúdame. Con tu luz guíame, oh Señor, ayúdame. Ven y ayúdame. Ven y ayúdame, ven y ayúdame. Ven y ayúdame, ven y ayúdame. 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 Al comenzar, muertes, vientos y nubes, me quisieron dar paz. Mas el sol retretó, con sus rayos mi fe, y hoy feliz, yo con él seguiré. Ven y ayúdame, a ver mi amor por él, por tu luz diré, oh Señor. Ven y ayúdame, a ver mi amor por él, por tu luz diré. Ven y ayúdame, oh Señor, ayúdame. 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 Ven y ayúdame. Ven y ayúdame, oh Señor, ayúdame.